Si quieres esta y otras fantásticas figuras, visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción. ¿Qué tal amigos y amigas trans fans? Este es Trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review. En esta ocasión pues les traigo a Grimlock de la línea Power of the Primes, clase Voyager. Con toda la pinta G1 con la que los veteranos nos identificamos. Estoy con sentimientos encontrados con esta figura, porque de aquí para arriba está genial, se ve muy bonito. Ya de aquí pues se pueden dar cuenta que está muy ancho de las patas. Este, y el abdomen se le ve medio raro. Ahí por la sombra pues no se alcanza a ver bien, tan mal. Ahí lo vemos de lado. No sé si está muy larga la cola, porque se supone que los, que estos animales caminaban así, ¿no? Pero bueno, al dino que nosotros conocimos de niños, este, su posición era esta, ¿no? Tener la cola abajo. Bueno, la cosa es que, ahí está. Tiene algunas otras cosas que pues no pintan bien, que son estos huecos de aquí. Esta parte de arriba. O sea, no guarda la estética así, lisita, así bonita como aquí abajo. Fíjense, debería, todo este estilo limpio debería estar acá arriba y no está. Pero bueno, no se puede tener todo en la vida. Les digo, tengo sentimientos encontrados porque, bueno, ya les dije lo que, con lo que no estoy tan satisfecho. Pero con lo que sí estoy satisfecho es este, el detalle, ¿no? Que en la parte de aquí, pues como ya lo he mencionado en otros videos, pues son traslúcidos. Al igual que esto. Aunque esta parte del pecho guarda la misma estética. Esta forma de aquí, guarda la misma estética del G1, pero tiene otro color. Bueno, supongo que van a sacar otra versión de estos Dinobots. Bueno, las manitas vienen puestas en ball joints. Por lo que pueden ahí, pues girar bien. Ya sería demasiado si tuviera articulaciones en los dedos. No los tienen. La boca, pues puede abrir y cerrar. No tiene mucho, no tiene detalle. Pero lo que sí estoy viendo aquí es una... Perdón. Es una muesca en donde se me hace que se puede... Después de sentar un Titan Master, no estoy seguro. Parece que sí. Bueno. Trae unos accesorios que son... Van a ser las patas de... Bueno, perdón. Los pies del modo combinado. Y pues esto dice el instructivo que se pueden poner aquí abajo. No le veo el sentido para qué. O... ¿Dónde más? ¿Arriba o abajo? Bueno. La cosa es que en ninguno de los dos lugares en donde... En donde dice el instructivo que se pongan, me gusta como se ve. Bueno. Trae aquí un este... Una tarjeta de especificaciones. Pero este no es de la figura, sino del... El Power Up o no sé cómo se le llamará estas cosas. Eh... Dice aquí que es un... Spark... Spark Breaker. Y que... Eh... Dice ahí que demuele a los enemigos con el... Con el arte del... Spark... Break... Spark... Spark Breaker. Eh... Se supone que estas cosas, pues se ponen... Se pone aquí, pone aquí... Pie... Pero... Ni siquiera se... Ni siquiera atora bien. Atora más... ¿Dónde está? Acá lo dejé. Atora más la cabeza de... Un Titan Master que... Que la propia pieza que viene... De Prime... Power Up The Primes. Eh... Me la puedo quitar. Espera. Esta que es de esta serie no ajusta bien. La pones ahí y se le... Sale... La verdad es que... Se me hace un... Se me hace un gasto de plástico esto. Innecesario. Bueno... Eh... Articulaciones. Ya vimos estas. Las patitas pues vienen ahí en unas... Articulaciones de Crunch. ¿Oyen? Crunch, 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 crunch. Eh... 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 Pueden doblar hacia adelante y hacia atrás la... La antepierna. Digámoslo así. Y pues ahí está amigos. Eh... Eh... Tengo aquí... Tengo aquí... Tengo aquí un deluxe. Y ahí pueden ver el tamaño. En comparación del... El Voyager que es este cuate. Y pues vemos que está bastante grandecito. Bueno... Eh... Vamos a transformarlo en su modo robot. Eh... Está... Está ingeniosa la transformación. Eh... Es muy parecida al G1. Lo que vamos a hacer es... Primero lo que vamos a hacer es... Tener cuidado con los stickers. Porque resulta que aquí ya trae unas calcomanías. Que están al ras de las orillas. Entonces... Ahí se alcanza a ver que con un pasón de dedo se van a desprender. Los stickers debieron ser más pequeños. Que la... Que el lugar en donde van a estar. Para que no pase esto. Pero bueno. Eh... Dejamos rectos estos de aquí. Eh... Bueno. Vamos a echar la cabeza esta del Dino hacia atrás. Ahí descubrimos la... Déjenme subir la toma. Ok. Ahí dejamos vista... Descubierta la cabeza de Grimlock. Aquí vamos a abrir estas cosas hacia atrás. Es muy parecida al G1. Eh... Estos los vamos a levantar. De esta manera. Subimos. Y aquí... Unimos y cerramos. Ahí está. Y aquí vamos a separar. Y aquí... Dije separar. Ahí está. Separamos. Esta parte de las colas vamos a echarlas hacia atrás. No tiene mayor ciencia. Ahí está. Bajamos los... Los brazos. Los extendemos hacia los lados. Aquí viene un detalle con mi figura. Al abrir el puño. Cuando... Cuando movemos algunas piezas. Se sienten topes, ¿no? Tat, 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 tat. Es el caso para este puño de aquí. Que ajusta bastante bien. Tiene uno, dos. Y ahí ajusta. Y este no. Este inclusive se regresa. De su posición... Está mal hecho este. Espero que no salga igual. Sus figuras de ustedes. Bueno. Ya está transformado. En modo robot. Y déjenme decirles que se ve bastante bien. Me gustó como se ve. Me hubiera gustado el detalle aquí. Que tuviera esto de otro color. A lo mejor se resuelve con algunas Repro Labels. De Toy Hacks. Y... Pues lo que estoy viendo es que a este cuate le faltaron su espada y su... 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 Su arma... Láser, ¿no? O de protones o de agua, lo que aviente. Eh... Tiene toda la estética de G1. Es algo de lo que... De lo que nos encanta a nosotros los veteranos. Eh... Voy a ponerla junto aquí junto a... Junto a Slack para que vean el tamaño. Que está bastante considerable. Se ve muy bien. Van a salir unos... Unos add-ons. Unos upgrades para este cuate. De... Perfect Effect. Para darle más volumen aquí a los brazos y a las piernas. Y por las imágenes que muestran ellos se ve bastante bien. Eh... Y pues ahí lo vemos en todas... En todo su esplendor. Con sus calcomanías. Eh... Que hacen referencia a la figura G1. Eh... Muy bien. Muy bonito. Aquí... Si se me hizo bien raro. Eh... 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 Digamos que son las uñas, ¿no? Las uñas de acá atrás están más largas que las de aquí adelante. Creo que debieron de ser al revés. Adelante. De este lado debieron ser más grandes. Por el hecho del modo Dinobot, ¿no? Dinobot. Bueno, articulaciones, pues... Pueden girar los brazos completamente y se escucha... Este... La articulación que es de crunch. Los brazos los puede mover de esta manera. Eh... El antebrazo... Lo... Tiene doble articulación. Eh... Tiene articulación en la cintura también. Y también tiene... Articulación de cuerda. La cabeza viene en un ball joint. Puedes subir y bajar. Bastante bien. También las piernas vienen en... Con articulaciones de... De cuerda. Hacia los lados. Hacia arriba y hacia abajo. Y la rodilla también. Está bastante articulado. Está muy bien. Eh... Y algo que me gustó es que las patas no las tiene huecas. Bueno, sí están huecas, ¿no? Pero... Me refiero a que no... No están como este... Otras figuras donde aquí estaría el huecote, ¿no? Y está muy bien. Está muy bien. Eh... El otro modo de usar las piezas estas es aquí a los lados. La verdad no me gustan para nada. Se me hace absurdo. Pero bueno, no sé... Que querrán... Que querrá hacer Hasbro con esas piezas, ¿no? Bueno... Bueno... Eh... Pues vamos a... Lo otro que voy a hacer... Es nada más mostrarles el... El modo... La transformación en modo torso. Ahorita no lo voy a combinar. Porque pues hacen falta más... Otros dos dinobots. Dinobots. Eh... Y para el modo combinado... Pues este... Pues las piezas estas se quedan... Se quedan así. O hacia adelante. Sí, así. Ok. Bueno, para esto... Eh... Lo que voy a hacer es levantar... Levantar los brazos de esta manera. Giramos. Y... Esta muesca se supone que... Ahí está. Levantamos. Giramos. Hay una muesca aquí... Que entra... De determinada manera. Ahí está. Y... Aquí las... Las alitas... Entran en esos postes que están ahí. Ahí está. Más o menos. Y ya que está unido ahí... Y ya que está unido ahí... Bueno, está... Pues la cabeza la ponemos así. Levantamos. Giramos. Giramos. Y de aquí... Vamos a sacar la cabeza. No recuerdo ahorita el nombre de este cuate. Ahorita se los digo. Por ahí debo tener el instructivo. Y... Y... Ahí... Y pues ahí queda transformado más o menos. Me falta la cintura. Aquí gira. Ahí está. Y pues así se vería en... Así se vería de... En modo combinado el torso, ¿no? Ahorita no lo quiero hacer. Me gustaría tenerlo mejor ya... Armado completo, ¿no? El gestal ya con todos los dinobots. Así se ve por atrás. Y pues no está tan mal. No está tan peor. Vamos a hacerle un acercamiento ahí al... A la... A la cabeza. Se ve medio... Medio raro. No me convence del todo. Ahí está. Pero... Está... Está bien. Para el concepto de combiner... Pues es algo muy nuevo. Aunque ya se había visto... Para terceras compañías. Creo que... Creo que... Pues es buena... Fue buena opción para Hasbro y Takara. Explorar esta... Esta idea, ¿no? Vamos a regresarlo... A modo Dino. A modo Dino. A modo... A modo Grimlock. Que botas no se ve así. Bueno... Me faltó la cabeza. Está toda... Más pa' atrás. Más pa' atrás. Amigos y amigas. Este es Grimlock. Ya ha transformado. Consíganselos... Por el... Creo que sí vale la pena hacerse de ellos. Entonces... Aunque hay algunas opciones de terceras compañías. En donde sí, este... Aunque son más sencillos. Pero no creo que tengan... Estos problemas, ¿no? Como el... Y esto sí me... Me causa... Molestia. Bueno... Pues ahí están, amigos y amigas. Consíganse sus Dinobots. Ya saben... Ya saben dónde. Y si no, pues ahí chequen la descripción. Bueno, pues es todo por el momento. Este es Grimlock. De la Liga Unida Power of the Primes. Clase Voyager. Nos vemos en el próximo video. Cuídense. Chao. 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 Chao.